Bueno, pues estamos otra vez aquí con Sonic, que en el último capítulo nos quedamos con... Bueno, básicamente tenía que conseguir llaves suficientes para conseguir la siguiente emeralda del KO. Y teníamos el único nivel que teníamos para conseguir llave era este, ¿vale? Pero claro, necesitábamos como 6 o 7 llaves. Bueno, entonces lo que he hecho, lo he hecho yo por mi cuenta, ha sido algunos niveles como... ¿Ha sido este? No. Este de aquí, por ejemplo, como habíamos conseguido 3 de los 4 objetivos, he conseguido el objetivo que nos faltaba. Creo que ha sido ese y otro por aquí. ¿Dónde está? Y este de aquí. ¿Vale? Entonces, al conseguir los 4 objetivos que te pide el juego, de conseguir los 3 tanillos, los 5 rojos y todo eso. Aparte, cuando consigues los 4 te dan 3 llaves extras. Así que lo que, con esa llave que nos faltaba, más las 3 extras, pues mira, he conseguido las que nos faltaban. Y además, pues mira, nos guardamos ese nivel sin... No, mierda. Nos guardamos ese nivel para más adelante por si nos hiciera falta... Que seguramente nos harán falta más llaves. Pero nos lo guardamos y ya está. Y ya pues sí, en algún momento necesito otra vez más llaves, pues los que tenemos medio... Medio hecho, pues intentaré... Intentaré completarlo. Y ya está. No hay más historia. Así que vamos para allá, vamos a conseguir la emeraldad. Que el objetivo de esta semana es acabar el juego. Y por ello los... Los vídeos van a ser bastante más largos de lo normal. No van a ser 40 minutos, sino que a lo mejor se van a dar una hora. Más o menos. Para que nos dé tiempo. Porque es que quiero dejarlo a cabo, porque el viernes sale... El juego es Legacy. Y es que no da tiempo todo, la verdad. Y no quiero juntarme con 3 juegos en el canal a la vez. Porque, bueno, si eso, por ejemplo, si es por un día o dos sueltos... Pues mira, no me importa. Porque lo dejo grabado y ya estoy en su... Pero no quiero... No me haría especial ilusión alargar más de la cuenta. Que ya de por sí Sony se está alargando más de la cuenta. Culpa mía, tengo que decirlo. Porque al principio al estar... Al estar... Al no estar en mi casa en el mes de diciembre... De diciembre, perdón. Decidí que iba a alargar el juego más de lo que pudiera. Simplemente porque no tenía... No tenía opción de... De tener mi equipo. Entonces era lo que había. Había que tirar con la Nintendo Switch y no había nada así. Aparte del Pokémon no había nada interesante. Pero bueno. Ya lo estamos acabando. No queda mucho, la verdad. Por suerte. Porque yo... El juego me ha gustado pero también estoy ya un poco... Un poco hasta las platillas. Así que a ver qué pasa. No lo hagan. No lo hagan. Ya he perdido la cuenta de las veces que me ha salvado el pellejo. Es mi deber. Vivo para servirte. Esto va más allá del temer. Me tienes impresionado, Sage. No, estoy orgulloso de ti. Bueno, pues visto lo visto, vamos a ir ahora a hablar con Tails. Es que esto me molesta. A mí personalmente me molesta. Porque cada vez que hacemos algo, que vamos a cualquier sitio, siempre nos aparece el siguiente punto al que tenemos que ir en a tomas por culo. O sea, y como no hay tampoco viaje rápido ni hostias, es como, pues genial, ¿no? Ahora me tengo que meter un viaje hasta a tomas por culo. A ver, él está allí. Voy a coger el raíl este. Porque aunque no nos deje... Aunque no nos deje... No vaya en dirección hacia donde él está. Por lo menos salimos de la isla esta. Y tampoco vamos a perder mucho tiempo. Vamos a ver si más o menos vamos hacia donde él. Es que encima los raíles dan todas las vueltas del mundo, los cabrones. Venga. Venga, ya llegamos directo. Oh, no, este raíl no tiene que dejar fruto de lado. Vamos. Tenemos un Sonic. De hecho, me voy a ir bajando casi que ya. No, mierda, el 7 no puede pegarle. 7 hay que hacerle el pisotón, pero bueno. Igualmente estaba muy lejos para poder hacerse. Vamos. A ver qué nos dice Tails. Ya, ya, mollito. Pero ahora tendríamos que cruzar al otro lado, ¿no? Sonic, ¿crees que soy una carga? ¿Pero cómo me sales con esas cosas tú ahora? Siempre que hay un problema yo huyo o me quedo de brazos cruzando. Tú siempre me estás rescatando y lo único que yo hago es seguirte. ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿quién impedió que Eggman volara Station Square? ¿Eh? ¿Y quién me liberó y evitó que cayera en la trampa de los mortíferos 6? Yo... Soy muy inconsistente. Tío, tranquilo. Tienes el cerebro de Eggman, mi velocidad, y puedes volar con el trasero. No pasa nada si necesitas un poco de ayuda. Nos vamos haciendo mayores. ¿Desde cuándo eres tan comprensivo? Tengo mis momentos. Dice que el puente está roto. Seguro que podemos arreglarlo. Le echaré un vistazo. Mira. No se Anteабот LC7. No se ¿Desde cuándo es que modest pueden cardiovascular y a cada vez o sea lo siguiente? No se Cruza el río y activa los controles del puente elevadizo para conectarlo. Llega hasta la otra orilla El río antes de que acabe el tiempo Miren, esos son saltadores hacia arriba Estos tenemos que evitarlos, obviamente ¿Qué coño? Me han tirado para arriba Era una trampa Qué cabrón Y vamos para abajo, rápido Por un momento he pensado, digo, otra vez La mierda esta me va a mandar A tomar por full No No te equivoques Es que voy más rápido Hostia, a lo mejor no llegamos No puede ser No llegamos en este intento Corre Sony Por la madre que te parió Mierda, un golpe No nos da igual, es que nos quedan pillados segundos Pero si le estaban dando a hacer el ataque Joder Dios mío de mi vida Venga, vamos Voy a darme más prisa para llegar abajo Porque casi Casi lo conseguimos Vale Y ya sabiendo también que los anillos son trampas Bueno, los anillos Esto y yo también ¿Puedo ir por aquí? No, no puedo hacer Alejandro Vamos Vamos Este, este, venga Ah, que hay algunos saltadores que sí me llevan hacia abajo Vale ¿Sabéis cuánto voy a coger? Ninguno Ahora vamos bastante mejor que antes Este, este Este, este Y este casi Ahí ha sido donde hemos muerto Que le estaba dando yo A que hiciera el ataque Pero no lo ha hecho Y directamente me ha cascado No, no puedo dejar No, no nada No, no puedo dejar Tenerí No, no puedo dejar No, no jajoso No, la ahead Su Dice que esta era la última de sus defensas. Muy bien. Tu héroe estará encantado con tu trabajo. Y yo estoy orgulloso de ti. Nunca lo olvides. No lo haré. Ahora encuentra a Tile otra vez a 1600 metros. Tío de verdad, es que está un choteo. Es que perdemos más tiempo en ir de un sitio a otro que en lo que realmente hacemos. Venga, otra vez. Vamos por culo. ¿Y dónde está ahora? 1600 metros, pero ¿dónde? Ahí. Vale. Vamos a buscar otra vez el raíz blanco. Está aquí al lado. Y con el raíz blanco tiramos para allá, a ver. Es que he estado mirando. Y en teoría nos deberían quedar unas 4 horas de juego. En teoría, pero claro. Al ser mundo abierto y todo eso, pues claro. A la mínima que necesite algo, esas 4 horas se pueden alargar bastante. Y es el problema. El problema que he tenido con el juego en general, porque el juego no es tan largo. Y entre que me he ido yo también por la rama y que ha habido veces que no he encontrado cosas, pues... Se ha alargado más de la cuenta. Eh, Tails, ¿te sientes mejor? Sí. Todo esto ha hecho que vea las cosas de otra manera. Cuando todo esto acabe, quiero pasar un poco de tiempo a solas. No puedo alcanzar todo mi potencial, sigo dependiendo de ti. Sí, no te importa. Eres libre de hacer lo que quieras. Creo que... Estás cayendo más rápido de lo que esperaba. ¿Demasiado rápido para ti? Bueno, tampoco te pases. Me va a costar acostumbrarme. Pero me alegro mucho por ti, compañero. ¡Qué bonita amistad! Una familia formada por el amor, no por la genética. Es lo que deseo. Ojalá no los hubiera conocido. Era mucho más fácil aceptar el futuro cuando eran meros enemigos. No落 6. Mais atrás, no ajalá no los hubiera conocido. Ahora mola. Y ahora tú sonип едta. ¡Brevelo mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando acabarlo vamos bien. Ya solo tenemos que acabar ya. El caso es que este nivel está chulo y es susceptible de conseguir los 4 objetivos, porque no es muy difícil. Una moneda. Ya acabamos. Y ya con esto tenemos las dos llaves que necesitamos. ¿Qué vamos a conseguir? El tiempo es en que está en 1.55. Sí, es fácil bajarlo. El tiempo que hemos hecho es bastante fácil de bajarlo. Pero nada, hemos podido mostrar. Bueno, si no hace falta tampoco voy a ir completando todos los niveles. Venga, y ahora nos tocaría irnos contra Jack, contra el titán. El titán de titanes. Vale, hemos conseguido a 2 y ahora vamos a por la esmeralda. Que está, como no, otra vez en a tomar por culo. Vamos por debajo. ¿Dónde está? Ah, mira, por aquí hay raíl. Pero claro, el raíl es que me me dejará cerca. Vamos a probar. No tenemos nada más que hacer. Ahora creo que esto rodea, ¿no? Creo que sí que rodea. Daba daba la vuelta. Vamos. No, no, no. No da la vuelta, ¿no? Lo peor, no voy a dejar más de lo que es. Bueno, hemos hemos cortado 600 metros. Vale, la esmeralda está en la torre esa, ¿no? Pues nos va a tocar subir hasta allí. Pero claro, ¿cómo llegó hasta ella? Porque ahora ya me están entrando las dudas. Veo ahí raíl, ¿eh? Espérate. Espérate que a lo mejor te no hay problema. Espérate. Súbete, Héctor. Súbete. Vale, ahí arriba. Pero ¿cómo llegó? Ah, hay como un raíl que tira hacia arriba, ¿no? Sí. Ahí en la torre esa aparece como un raíl que sube. Pero claro, eso ya está bajado a subir Vale, hay un saltador así que se puede subir por ahí Vale, por aquí Vamos ahí tranquilos, no vamos a liarla Que yo soy mucho de cagarla ahora Ok Vamos a subir Vamos para arriba Pero esto realmente estoy subiendo Ay, sube Sonic ¿Qué coño? ¿Por qué estoy bajando ahora? Creo que esto no es mucho Es que no sé si voy por buen camino Porque claro, no Vale, si está ahí, ¿no? Sí No, ¿qué coño? Si estoy ahora a 400 metros Doy por el choque por aquí, pero No entiendo qué... Qué estamos haciendo, la verdad Bueno, ahora estamos a 200 metros A la hora no estamos acercando A ver, eso no Muy buena esa De hecho, gracias a que hemos cogido el salto No hemos perdido anillos No hemos conseguido bugear el juego Vale Vale, llegamos Vamos a cocer las monedas Vamos a hablar con Tails Y a la emeralda No sabía yo que estaría aquí La razón por la que venimos fue porque detectamos una fuerte relación con las Chaos Emeralds ¿Has averiguado algo? Estoy intentando encajar las piezas Los Ancestros crearon su tecnología en base a las Chaos Emeralds y se abastecen de su energía Todos los sistemas de Starfall Islands, incluido el ciberespacio, quedaron casi inactivos sin la energía de las Emeralds Una vez recuperado el suministro energético, alguien tendría que haber reiniciado los sistemas para reactivarlos Creo que sé quién fue Y ahora encuentra Tails, que otra vez Tails está en Atomás por culo ¡No! Bueno, sí, me da igual No, no me da igual Ahora mismo no me da igual No me jodas No me jodas que tengo que repetir ahora el nivel entero No me jodas Es que estamos casi que en el principio, ¿eh? Jesús No, y encima me dejan aquí, mierda A ver Tiro para arriba a Sony Ahora tengo que volver a arriba Voy a intentar llegar rápido Le damos a Sony Corre como el viento Corre como el viento Vale, ya estamos aquí Genial Tiene que haber algo para Ah no, esto ahora ha tenido que la otra vuelta Bueno, acaban aquí Ay, ¿por qué poco no he llegado? Digo, me libro Pero no Es que esto es una mierda Porque Si es un Una zona de estas Pequeña Pues vale La hace en un momento Y ya está Pero que te quedas atrapado En este tipo de cosas Y encima cuando son Son niveles largos Es que te toca Es que Es que Es muy No me jodas Ahora tengo que repetir Todo el nivel Para llegar otra vez A la zona Venga Venga, ya estamos aquí Oh, cogerlo Coco Vale, por aquí puedo salir Pero claro Una salida A tomar por culo Vamos rápido Coño Bueno y ahora Tail está En sentido contrario Es que tío Es que O sea Justo después de coger Esa esmeralda Y que ella busca Tail y te pone El lanzador En sentido contrario Donde está Tail Es que no me jodas Es que de verdad Es que en todo el juego Así Es que no puedes decir Es una casualidad Que este ha tocado así Es que en todo En todo el juego Siempre que tienes Que haya un sitio Casualmente Si pueden Te mandan en dirección contraria Entiendo que lo hacen Para que explore el mundo Y mierda Pero No me jodas Creo que vamos a explorar Esta isla Lo suficiente ya No es el que cuenta Está en la puerta Esa He estado estudiando Esta puerta Mientras tú Explorabas la isla Sonó como si Se desbloqueara Por dentro Genial Y ahora ¿Cómo lo abrimos? ¿Ves ese interruptor Que hay a su lado? Creo que reacciona A la ciberenergía De tu cuerpo No sabemos Que puede haber dentro Pero seguro Que es importante Acércate a ella Cuando estés preparado Yo nací preparado Son y cada vez Tapeo Ahora otra vez En contra de Tails Un pinball Vale Coño que sí Claro Te dice Supera el juego Ah vale Te pone arriba Los puntos No Obten 500.000 puntos ¿Qué me estás contando? O sea Y como soy yo También bueno En el pinball ¿Sabes? Se junta aquí El hambre Con las ganas De poner No Y quiero mirar El pinball este A ver Está bien Es un detalle Que está chulo Pero Es un pinball Bastante Joder Me queda Solo una bola No puedo De ninguna forma Conseguir bola extra Y también te digo Que la bola La bola Del pinball Va Y se encuentra La bola de detrás El palman Es que hay Hay que conseguir 500.000 puntos De verdad ¿Y cómo coño Voy a conseguir 500.000 puntos En este pinball De mierda Pero si podemos conseguir Consiguiendo también La moneda roja Tío Y se encuentra Justo por detrás Es que llevamos 20.000 puntos Y son 500.000 No me acuerdo Los 500.000 puntos Y claro Se le fue completamente la pinza. 500.000 puntos en este bingo. ¿Cómo? Si solo hay 4 muellas. Para chocar, ¿sabes? No hay nada. Que sí, que los multiplicadores suben rápido, pero... pero no me jodas. Es que no llevamos ni 100.000 puntos, tío. Lo mejor. Que voy a echar aquí el día con la mierda del ping-pong. Yo tengo esperanza en que... en que... en que cogiendo las monedas rojas y de alguna forma te den los puntos. Es mi única esperanza. Porque ya os digo yo que yo 500.000 puntos en este ping-pong no voy a hacer. O sea, si me están dando ganas, no os voy a engañar de que el juego le dan por culo que ahora voy. Porque es que no lo voy a sacar. Es que me parece excesivo 500.000 puntos en esto, eh. Es que no hay nada... En la mesa esta no hay nada que digas tú vas. Puedo conseguirlo porque... ¿Veis? Y se me va por detrás la bola. Y se va por detrás la bola. Es que no hay nada, no hay... No hay opciones de conseguir más puntos de... Los 500.000 puntos de esos. Yo mi intención es intentar conseguir 5 monedas rojas, a ver lo que pasa. Porque eso suelen... Es la cantidad de monedas rojas que hay en los niveles normales. Y es que encima la bola va fatal. Es que... Es que... Lo estoy pensando y es que sería muy triste. Es que no ve... Se va la bola por detrás. ¿Cómo es que... ¿A quién se le ha ocurrido esta mierda, tío? En plan de... Cuando lo he visto así, en plan de... Mira, algo gracioso, ¿sabes? En plan de... Vamos a hacer... Vamos a jugar un poco al paypal. Pero cuando me he dado cuenta, 500.000 puntos... Ese medio millón de puntos en esto, ¿cómo? Si hay cuatro muellas más puestos. Y encima la bola va... Va como el culo. Que no me jodas. Que sí que... Doy por hecho que es cuestión de no perder la... Que me falta en la bola. De ir acumulando, acumulando... Y con los multiplicadores ir sumando, pero... Pero claro, si en cualquier momento se te va a meter... Joder, que no consigo atinarle a la moneda roja. Debería que... Que... Va fatal la bola. Que no estoy jugando online. Y no sé si habéis dado cuenta. De que hay veces que la bola como que se laguea. Que me parece algo maravilloso. No sé si habéis dado cuenta. Que no estoy jugando online. Y no voy a cortarlo, porque si yo estoy pasando por esto, vosotros pasáis por esto también. Venga, multiplicado por dieciséis ya. No, no, es que no son 500.000, estoy pensando yo, son 500.000, no. Si llevo 500.000 puntos, no, no. Qué cojo, tío, a quién se le ha ocurrido. Estaba yo mirando y digo, son 500.000 puntos, cojones. Son 5.000. Ay, Dios mío, venga, vamos. A ver, va subiendo rápido, con los multiplicadores sube rápido. No, yo ahora pierdo los multiplicadores. Esa es la mierda, verdad, el multiplicador. No, va, 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 va a colgar la puta bola esta. Es que tengo curiosidad por ver cómo la gente ha hecho esto, porque yo estoy siguiendo una... Normalmente, bueno, normalmente no. Entonces lo pongo que subo y que no he jugado. Lo que hago para calcular más o menos cuánto me queda del juego y cuánto... Joder. Cuánto me queda. Me meto, busco a alguien que lo haya subido completo y miro a ver por dónde voy. En plan de, el juego total dura por ejemplo 10 horas, llevo 5. Digo, vale, me quedan 5 horas después más o menos. Pero claro, ya ahora mi curiosidad es cómo coño ha hecho esto la gente. Entonces voy a mirar a ver cómo coño lo ha hecho. Hay que hacer un pequeño corte. Bueno, he mirado a ver si es que hay algún momento en el que no... En el que el juego directamente, no sé, pasara algo y... Y te saltara cualquier mierda, como el tema de las monedas rojas, pero hay que hacerse los puntos. ¿Ves? Y me manda la bola fuera. Es que da mucha rabia. Básicamente, por lo que he estado viendo... Lo que hay que hacer es conseguir aguantar la bola y ir subiendo el multiplicador. Y llega un punto que el multiplicador está en alto porque... Sí, ahora cuélamelo otra vez. Así que nada, aquí estamos con el equipo. De hecho, el vídeo que he visto... ¿Ves? Es que está súper mal la puta bola. El vídeo que he visto, la persona que lo subió se lo pasó súper rápido. ¿Ves? Ahí esa bola se tenía que dar colado, pero no esa bola. A ver si lo consiguen... A ver si lo consiguen... No, no consiguen la moneda roja. Lo que decía el tío... Lo que decía el tío... ¿Ves? Es que... Es que es súper mal. Es que tío, no puedes poner un puto nivel de pinball. Y que el pinball sea uno tan simple. Dos, que no tengas opciones de conseguir una bola extra. Y tres, que la bola vaya tan mal. Es que me parece acojonante. Lo bueno es que con la moneda roja el multiplicador sube bastante rápido. Y creo que aparecen siempre en la misma zona las monedas rojas. Porque esa moneda roja ahí abajo, a la derecha, creo que siempre la hemos tenido. Mira, la moneda roja parece que hace que instantáneamente suba el multiplicador. No. No. Que se colaba la moneda... la bola. Es que es triste. Es que es triste. Quiero conseguir la moneda roja, pero claro. Joder. Porque si la moneda roja el multiplicador pasa difícil que suba. Que suba muy despacio. Y se me cuela la bola, no puede ser verdad. Y se cuela la bola. No, no puede ser. No, no puede ser. Es que la primera bola se nos ha colado super rápido. La segunda si la hemos aguantado bastante, pero la tercera otra vez se nos ha ido a la manera. A ver si aparece la moneda roja. La moneda roja. La primera. Porque básicamente es que no se dan ganas de aguantar la bola en el abajo y cuando salga la moneda roja ir cogiéndola. Es que funciona super mal. Es super mal la puta bola. A ver si aparece la moneda roja. A ver si aparece la moneda roja. Venga. Que parece que va bajando la bola y se... y se para. Y claro, como tampoco puedes tú. Calcular la fuerza con la que le da al flipper, al saltador, al muelle, como lo llamáis, al gatillo, pues siempre es hostiazo y para arriba. ¿Qué? Creo que este está siempre el nivel más difícil, sin duda, de todo el juego. Creo que este está siempre el nivel más difícil, sin duda, de todo el juego. Es hostia, tira para arriba. No, hacia la izquierda, bola. Casi la cojimos. Ufff. Uy, que se la perdamos ahí, eh. Esto tiene que ser súper divertido, de verdad, creo que no, eh. Vale, ya empieza a ponerse ahora la moneda, eh. La moneda, sí. Sí, la moneda. En sitios que son bastante jodidos de conseguirla. Bueno, acá hay. Ahora va a aparecer en el otro flipe, debería. Venga, vamos. Ah, no, estoy en el centro. Ahí casi pierdo la pelota. Mierda, comí. Coño, que no. No consigo atinarle la bola. A la bola, sí. A la moneda. No, 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 que no. Tío, no puede ser que pase siempre rozándola. Pero ya por lo menos llevamos la mitad de los puntos. Es que si la consiguieramos iríamos más rápido. No. No. Nada, que no hay cojones. Tío, ¿por qué hay? Bueno, me estoy preguntando, haciendo yo preguntas aquí más surdas. En plan, ¿por qué la bola a veces se queda atranca? Porque la bola no. No, no, no. Por fin. Hostia, qué horror de pinball, por el amor de Dios. Qué puta mierda. Creo que has provocado una erupción. La lava ha hecho que se disipen las nubes y ahora se ve... algo. He visto mogollón de máquinas de pinball. Las reconozco de inmediato. ¿Pertenecería esto a las ruinas originales? Esta tecnología supera a la de Eggman, pero es viejísima. Se ve que el amor a estas máquinas precede a la civilización. Sonic, ese titán de ahí, ¿de verdad vas a luchar contra él? Hasta como Super Sonic, esa cosa es... Lo que os tiene atrapados a ti, a Amy y a Nackens. Así que sí, voy a por él. Aguanta, amigo. En cuanto acabe con ese titán, todo volverá a la normalidad. Bueno, visto lo visto, mi intención era acabar con el titán hoy. Pero después del tiempo que hemos perdido en el pinball, pues no vamos a acabar con el titán. Así que vamos en el siguiente capítulo a por el titán. Y ya está. Así que nada, nos vemos. Hasta luego.